Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me hallo feliz. En una revelación que ha sorprendido a los seguidores de la querida pareja de actores turcos, Andachla ha anunciado que tiene planes de mudarse a América junto a su pareja, Karambursin. La noticia ha generado especulación y emoción entre los fanáticos quienes se preguntan sobre los proyectos y desafíos que la pareja enfrentara en su nueva aventura. Asha compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales explicando que la decisión de mudarse a América es parte de una nueva etapa en sus vidas y carreras. Querida mía, hemos decidido emprender esta emocionante travesía juntos. América nos brinda oportunidades únicas y estamos ansiosos por explorar nuevos horizontes tanto personal como profesionalmente. Expreso la actriz Los seguidores de la pareja han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo felicitando a Andachla y Karambursin por esta nueva aventura. La noticia también ha avivado la especulación sobre posibles proyectos internacionales en los que la pareja podría estar involucrada, alimentando aún más la expectativa de sus admiradores. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los pilares de la pareja en América, la noticia ha generado un interés renovado en sus carreras y en cómo la mudanza impactará en su vida cotidiana. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.